Ya llegó Grisalito Formis Ahora todo el mundo levantando las manos Sol Montuno Óyelo Y dice Ahora si tengo un gran querer Que me conviene mucho Ahora que Ahí va para Cachorritos Portis Ahora si verán por qué Ahora si Cuando yo llego a mi casa Ella me anima y me abraza Como dice Toda la banda del obrero popular Para el irri Allá le hacemos algo Como dice Yo quiero que tú me hagas Esos papitos sabrosos Como tu cara es mi negra Como papito me gusta Camina y ponte el fogón Oye que el sabor Pero camina Pero camina Camina y ponte el fogón Oye mira que yo soy el cocinero del amor Camina y ponte el fogón Ahí están los latinos Ya no están más a mi lado Ahí están los recitores de Tocumbo Ahí están la Miguela Si tú sabes que yo soy el club de Altagena Noche Latina Ahora Estrellas de la salsa Quisito el corazón Vá bien Espíritas en mi vida Dame, dame, ven y dame tu calor Para el cabago El popocha El sonido El chiqueado Pepe Fíjate Toda la banda de Altagio Fíjate Zapata Yo no sé mamacita, que voy a hacer sin ti mi amor ¿Cómo dices? ¡Allá! ¡Ajá! Para el Lambrosio El Pedro Toda la banda de Hidalgo Peñón de los Baños Para mis hermanitos, el guerrero de Orión Para Sofi, Miguel, el Melga Allá en la escuela de cirugía de Cidal Lago Para el Erick y el Troye El Gona Escapotzalco ¡Allá! ¡Oye, qué sabor! Ahí está bailando la guapísima Noemí De mi niña Daniela Y dice Para el alma grande Loco Claudia, Corte Oso Tramón y Roberto Allá en el millón de los Baños Para Listo, el dueño de Tepito Y su padre, el millón de Zaragoza y Catepec ¡Banera y Nariz en el Fogó! ¡Banera y Nariz en el Fogó! ¡Banera y Nariz en el Fogó! ¡Y su padre es un monstruo! ¡Banera y Nariz en el Fogó! ¡Oye, cómo dice! Pero camina, pero camina, camina Ya se van los activos, Perea Benillo, el Rafa, el Menegas Y sus tatuajes de sonido en la conga Ya no están más a mi lado, corazón Como dice, para la banda de San Sebas Todos los masacres, y secando los renegados Para Diana, Evelyn Baben, de Cislayopas Para los chupacabras Siempre peñando en los baños Camina, camina, camina Camina, camina Yo no sé, mamacita ¿Qué voy a hacer sin a ti, mi amor? ¡Ay, celoso de la banda burra! ¡Óyelo! ¡Ahora ese trombón! ¡Ahí va para el muso y el zurdo! Todos los vamos a ponerlos, señor de los baños ¡Y ser! ¡Miguel! ¡Camina y prende el foco! ¡Camina y prende el foco! ¡Camina y prende el foco! ¡Se va! Camina y prende el fuego Oye camina, 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 camina Camina y prende el fuego Ahí va con el famoso Nochebuena Y todos sus catarros Puchifrita, puchifrita Llegó el bombón Camina y prende el fuego Por eso me digo Camina, camina y prende el fuego Camina y prende el fuego Oye mamita, yo lo que quiero es comida, papas Y esto